Es probable que uno de los temas que más resuene de Trilce con los lectores contemporáneos es el tema del encierro. Vallejo reescribió o escribió gran parte de los poemas desde su experiencia en la cárcel y entonces aparecen ambientes y las frustraciones del encierro tal como nosotros hemos sufrido durante las cuarentenas obligatorias, durante la pandemia. Por ejemplo, el poema 2 retrata lo que pasa con el tiempo durante el encierro. Dice, tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel, achica, tiempo, 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 tiempo. Acá claramente el sujeto está harto de este tiempo que se estira sin parar. Por otro lado, el espacio se constriñe, el sujeto poético en el poema 18 se queja. O las cuatro paredes de la celda. Ah, las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan al mismo número. No importa cuántas veces las cuentas, las paredes siempre son cuatro. En el poemario, el tema del encierro y de la cárcel es una cifra del poder moderno. Al describir la cárcel, Vallejo está mapeando y criticando cómo funciona el poder en la sociedad moderna. Por un lado, este poder controla el cuerpo y por otro lado controla incluso lo que el sujeto puede soñar. Entonces, el poema 41 dice que la policía se desquita y nos tunde a palos, dale y dale, de membrana a membrana, tas con tas. Lo cual es una clara denuncia de cómo el poder moderno hace muy precario al sujeto. Lo vuelve casi un cuerpo vulnerable que no puede hacer nada frente a las frías instituciones y sus lógicas violentas. Pero por otro lado, también en la cárcel se sufre un control incluso de lo interno. Se dice que el carcelero está en el poema 50 a la pista de lo que hablo, lo que como, lo que sueño. Entonces, acá no hay nada que quede afuera del ambiente del poder porque ni siquiera puede hablar, comer, ni soñar algo que no esté permitido por el poder. Así se mantiene al sujeto siempre en lo que el poema 1 llama la línea mortal del equilibrio, siempre precario, siempre asustado, siempre indefenso frente a estos fríos aparatos institucionales. Sin embargo, a lo largo del poemario, la poesía ofrece una resistencia. Gracias. Gracias. Gracias.